Miriam, te cuento que hoy es el Día del Orgullo LGTB. Todos los 28 de junio se festeja, se conmemora este día para visibilizar los sentires sexuales. Y nos vinimos al Hospital Avellaneda, porque acá se realizan tratamientos de hormonización. Por eso estamos con la doctora Fabiana Reina, quien es una de las precursoras en este hospital de llevar adelante este programa. ¿Cómo le va, doctora? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por esto. No, gracias a usted por su tiempo. Quiero comenzar con una pregunta bien elemental para que todos podamos comprender esto. ¿Cuál es la diferencia entre diversidad sexual e identidad de género? En realidad es como para diferenciar lo que mucha gente trata de tomarlo como el mismo concepto, que es orientación sexual, que quiere decir con quién me complemento en mi sexualidad y en el amor, es decir, a quién elijo como un otro o otros para complementarme en mi sexualidad. Eso sería orientación sexual. Hay personas homosexuales, hay personas heterosexuales, pansexuales, etc. Y después lo que tiene que ver específicamente con la identidad de género, que esto es lo que en principio cabería en el concepto de diversidad sexual. ¿Por qué decimos esto? Porque en la identidad de género de las personas, cuando vos naces, según tus genitales, te asignan un género. Si naces con pene y testículos, te dicen que sos varón y tienes que caber en lo que la sociedad marca como la heteronormatividad, lo que al varón le corresponde hacer. Pero resulta que hay situaciones en donde eso no coincide exactamente y un niño que puede nacer con genitales masculinos, cuando empieza a interactuar con la sociedad, se identifica con los roles de mujer porque su verdadera identidad de género es femenina. Se siente ser mujer. ¿Eso sería la transexualidad, doctora? Esto sería la transexualidad femenina, las mujeres transgénero femeninas. Y la transexualidad masculina, para que se termine de entender el concepto, serían esas personas que nacen con genitales femeninos, se les asigna la característica de mujer, pero cuando entran en la sociedad, en contacto con la heteronormatividad, se identifican justamente para lo masculino. Entonces serían las personas transgénero masculinos. ¿En qué consta el programa que se está llevando acá adelante de pacientes transgénero, transexuales, perdón, que quieren hacer este cambio, que quieren transformarse y desde acá, desde el Ministerio de Salud, le otorgan todas las medicaciones y el acompañamiento? Mira, esto viene a partir del 2012 con la Ley de Identidad de Género 26.743 que les permite a esas personas que ya tenían un documento cambiar por su verdadera identidad. Entonces el Ministerio de Salud adapta el sistema de salud a esto. Digamos, lo que la ley otorga, aparte de cambiar, es la atención integral a esas personas. El Ministerio crea el programa de atención integral a personas transgénero. A mí me designan en marzo del 2017. Yo tenía en ese momento ocho personas. En este momento tenemos 289 personas bajo programa, que es atención integral, no necesariamente todas con hormonización, obviamente. Entonces, el programa brinda atención integral con todas las especialidades. El hospital es multiespecialidades. Y específicamente el tratamiento hormonal empieza a partir de determinada edad, porque hay situaciones en donde esto se detecta muy tempranamente. Y lo único que hacemos ahí es acompañar, no es que hay una invasión hormonal desde temprana edad. Entonces, a partir de que corresponde, se empiezan los tratamientos hormonales. Tenemos un problema, es decir, el programa brinda limitado la posibilidad de los tratamientos hormonales. ¿Me entiendes? Nos ha superado ampliamente la cantidad de gente. Y a partir de hacer esa atención integral, nosotros hemos creado un grupo que se llama Transformando Familias, que tiene la idea de contener en la otra parte. Si los adolescentes, los niños o los adultos están contenidos desde el programa de salud, necesitábamos contener a los papás. Entonces, a partir de ahí crece esto de Transformando Familias. Y usted, doctora, me dio el pie para presentarlos a ellos. Muchísimas gracias. La doctora nos contó sobre lo que hace el Ministerio de Salud. Esto es gratuito y pueden acercarse al Hospital Avellaneda si es que ustedes están atravesando por una situación similar. Pero nos contaba también sobre la otra parte, ¿no? La parte de las familias, cómo se organizan. Y es por eso que estamos acá en esta organización de autoayuda, de ayuda mutua, que se llama Transformando Familias. Y estamos con una de las primeras personas que ha estado acá, una de las organizadoras y administradoras. ¿Quién es Claudia? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por esta oportunidad. Bueno, el grupo Transformando Familias. Primero, soy mamá de Fiorenzo, un chico trans de 17 años. La idea de formar el grupo ha sido para acompañar, para informar y para contener a todas las familias. O sea, le da información, le brinda información, le brinda contención. También quiero destacar que el grupo se mueve también con la ayuda de muchas organizaciones. Le damos ayudas sobre todo con, por ejemplo, la Biblioteca Yelen, CETRAN. O sea, todas las organizaciones que están acompañando también al grupo. Es un, a donde lo que más es referencia es el amor. El amor, la comprensión y la aceptación. Exactamente, exactamente. Es algo normal que no tiene nada contradictorio, porque una vez que se enfoca el caso, los papás se dan cuenta de que la vida continúa. Y me dijiste papás, y acá tenemos un caso, que es Silvana, que es mamá de una nena trans. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, yo soy mamá de una niña transgénero y veníamos investigando ya desde que tenía 5 o 6 años. Hace mucho tiempo no podíamos decir o dar un diagnóstico, no podían dar un diagnóstico. Hasta el año pasado que ella misma me dijo cómo se percibía desde muy chiquitita. Empezamos a consultar a distintos especialistas en el área de la psicología, en el área como la doctora Reina. Y bueno, a través de la información llegamos al grupo también. Y bueno, ahora mi hija brilla, es una niña feliz. Y estamos en el grupo para eso, para contener, para apoyar, para recibir a aquellos chicos que no pueden contar qué es lo que les está pasando. Y bueno, para decirles que estamos acá, que los podemos escuchar. Así que bueno, la verdad que la recepción en el grupo es extraordinaria porque nos podemos, a través del grupo, también informarnos que es lo más importante. Por último, quiero hablar con, a ver si lo estoy diciendo, vean, Michelle, ¿cómo es? No, Meritxell. Meritxell, mire ese nombre que se mandó, Meritxell. Tu experiencia como mujer trans hacia otras chicas, hombres que llegan a la asociación. Bien, antes que nada, hola y muchas gracias. Gracias, se trata de contener y tratar de entender qué es lo que pasa a una persona trans en su camino de transición. La transición no es solamente de la persona trans, sino de todo su entorno, papás, mamás, familiares, de toda una sociedad y de todo el mundo. Entonces, buscamos que esa transición sea lo más, digamos, lo más llevable, por decirlo de alguna manera. Y justamente el Transformando Familia se dedica al acercamiento de padres y familiares a estos chicos que necesitan ese acompañamiento, sobre todo el acompañamiento. Por eso, Transformando Familia es un grupo de ayuda mutua. Y con la doctora Reina, con todo el equipo, tenemos números personales de celulares para que la gente se comunique con nosotros. Sí, 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 ahí en el grafo ahora en estos momentos se está saliendo para que la gente pueda llegar a acercarse y pueda comunicarse con ustedes. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a todos. Hoy, como les decía, es un día muy especial para la comunidad LGTB. Nosotros queríamos contarles a ustedes que desde el Ministerio de Salud está esta opción y también la opción de la contención desde el lado familiar. Perfecto, Cecilia. Muchísimas gracias.